Nuestro país asumió la organización de esta Precop 25 con una fuerte y simple convicción. La lucha contra la crisis climática es el mayor desafío que enfrentamos esta y las próximas generaciones, y no podemos aceptar respuestas convencionales. Lo que hoy hacemos es lo que algunos llaman algo imposible. Hoy estamos llamados a hacer lo posible. Es tiempo de acciones excepcionales y para eso estamos aquí. El punto fundamental es claro. La ambición ambiental no solo es éticamente correcta con la presente y las futuras generaciones, sino que puede ser rentable. Cada país hará sus propias estimaciones a la luz de sus experiencias y circunstancias. Pero el laboratorio de descarbonización llamado Costa Rica puede probar que los objetivos ambiciosos de descarbonización son alcanzables, sin perjudicar el desarrollo, sin perjudicar la sostenibilidad, sin perjudicar a los seres humanos y sin perjudicar a la economía. Al medir los tres primeros ejes del plan hasta el 2050, es decir, transporte público, transporte privado y transporte de carga, Los hallazgos de los investigadores apuntan a que el país obtendrá un beneficio neto de 19.500 millones de dólares al ser los cambios ahí señalados. Con confianza en estos datos, no solo hemos decretado la moratoria a la explotación y explotación petrolera al año 2050, sino que hemos pedido al Congreso de la República que prohíba por ley la explotación petrolera para enviar ese mensaje con mayor fuerza. Fruto de nuestra experiencia y compromiso histórico con el ambiente, nuestra mayor ambición es ejecutar políticas novedosas de la mano de políticas inclusivas en diversos campos. Desde un ambiente sano, la generación de empleo, la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación de ningún tipo y la inclusión digital en la era de la Cuarta Revolución Industrial. Quiero agradecerles mucho y creo que nunca antes más apropiado decirles Pura Vida. Gracias.